mi gente estamos en vivo sí 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 miren este es el primero en vivo de este año tengo mucho tiempo de no hacerlo ustedes saben déjenme saber si me escuchan bien si se ve bien todo este proceso es nuevo para mí no quiero estar moviendo mucho aquí bueno como vieron en el título la idea es organizar mi closet miren tengo ya ni sé ya hasta perdí la cuenta de cuánto tiempo tengo queriendo organizar este closet así que el otro día me llegaron ganchos para colgar ropa entonces yo dije yo necesito ya ponerme a organizar este closet así que hoy ha estado viviendo todo el día entonces me puse un poquito maquillaje me planché el pelo puse al bebé a dormir y aquí estoy que fácil suena verdad pero no fue así me ha tomado casi todo el día aquí tengo una bolsa completa de ganchos para guindarropa miren estos que tengo aquí son de alquía y por eso no por eso era que no había terminado de organizar mi ropa porque no tenía suficiente ganchos ahora miren estos son de amazon estos son un poquito caros así que yo dije me puse a buscar otras opciones de ganchos pero originalmente quería los de alquía pero nos ha dado chance de ir aquí así que mi esposo encontró estos en walmart y miren estos son como los de alquía pero también traen estos cositos aquí que son para guindar las faldas o ese tipo de prendas que no se pueden guindar aquí así que 100% recomendados si andan buscando ganchos que sean así bonitos a mí me encantan estos de madera y que traigan lo son como dos en uno como en vez de comprarlos de alquía que yo tengo y luego comprar en amazon nosotros entonces mejor estos porque así tenemos dos en uno y están más económicos también porque los de amazon que son para que sólo traen esto me costaron un poquito caros y los de aquí no están caros pero obviamente esto es mejor así que vamos a ponernos en acción miren tengo aquí tres cajas esta es la que está encima que es esta de es como la ropa para salir porque esta ropa yo la guardé hace tiempo desde que salí embarazada guardé esta ropa yo porque no me quedaba entonces o miren que este gancho está perfecto para este conjunto ahora dónde están los shorts no los veo aquí pero miren este es un conjunto de un blazer es un blazer y trae unos shorts entonces este tipo de ganchos son perfectos porque pongo todo el conjunto en un solo gancho por aquí guindo los shorts y por aquí pongo el blazer perfectos y con estos otros no no se puede hacer eso así que por eso me encanta porque están súper prácticos como pueden ver aquí ya tengo ropa guindada que fue para lo único que me gustaron los ganchos que ya tenía antes así que entonces porque también personalmente a mí me gusta tener más ropa guindada que doblada una porque no se arroga tanto y uno la puede como ver más fácil bueno para mí hay muchísimas más ventajas de tener la ropa guindada o colgada que doblada pero hay ciertas prendas que como la ropa interior verdad pues es mejor tenerla en gavetas y ese es el próximo proyecto comprarme un gavetero porque no tengo un gavetero no sé si ven aquí estas canastas ahí es donde mantengo la ropa interior para mantenerla organizada los calcetines los panties los casieres para que todo está organizado estos son de amazon les pueden encontraron en amazon creo que vienen varias en como que vienen cuatro o cinco por ahí y están están económicas y me han gustado mucho porque hacen como que la organización como que todo se vea más organizadito y bonito para no tener todo así real aquí también hay cierta ropa que la voy a dejar en esta caja porque ahorita no me la puedo poner una porque como estoy dando de mamar no puedo ponerme ese tipo de prendas obviamente y este vestido también me gustó como se me veía cuando estaba embarazada así que lo voy a guardar para el próximo embarazo y también porque pues ya vamos el clima el clima está cambiando y pues ya no lo voy a tirar aquí para terminar de sacar esto miren este vestido cuando yo estaba embarazada me quise hacer una sesión de fotos con ese vestido pero no me dio tiempo como muchas saben mi bebé nació a los ocho meses y mi bebé nació como a los cinco días después de haberme hecho las fotos de embarazo y no me las iba a hacer bueno es toda una historia la cosa es que no me dio tiempo de hacerme otras fotos pero me hice las que las más importantes pero si me quería hacer unas fotos bien bonitas con este vestido porque con la paz se me miraba bien bonito y aún así si la paz así se me mira bonito este no sé cómo miren este tipo de vestidos son un poquito raros de guindarlos entonces yo creo que lo voy a dejar así amarrado esto se me hace súper súper práctico así que lo voy a ir poniendo aquí esto se me hace súper súper práctico así que lo voy a ir poniendo aquí ah este vestido lo usé nada más para una sesión de fotos con el bebé para mi cumpleaños el año pasado miren está bien bonito pero no sé la verdad que no creo ponérmelo ahorita así que también lo voy a volver a meter esta caja esta blusita así la voy a dejar fuera como les mencioné antes esta es ropa de salir que tenía guardada aquí en esta caja la ropa pues de andar en la casa toda me seguía quedando durante el embarazo y después del embarazo porque normalmente pues es ropa que queda floja verdad por aquí tengo otro vestido ah también estoy apartando una caja por aquí tengo una caja que esa es ropa que ya no me gusta que ya no me queda y lo voy a mandar a honduras así que aquí tengo ya una caja y le sigo echando creo que voy a tener que agarrar una caja más grande pero este también como pueden ver es un vestido para clima frío lo voy a guardar también porque que no tengo tampoco el gran espacio que se ve aquí ay miren este topsito ya días que ando queriendo ponérmelo este me lo mandó una seguidora que es hondureña y ella me lo hizo o sea miren ella me hizo esto a mano me lo puse una vez para un video nada más de ahí no me lo he puesto pero si me lo quiero poner ahorita en verano voy a aprovecharlo el año pasado no pude porque pues estaba estaba embarazada ay es una hermosura que lindo verdad lo voy a poner aquí a lo que tengo miren estas blusitas ay no sé si creo que la voy a mandar para honduras porque ya quiero otras diferentes estas blusitas si me las he puesto pero todavía siguen siguen buenas las que tampoco se ven así super usadas solo que pues quiero unas nuevas yo aquí tengo este vestido que también lo voy a dejar aquí en la caja porque miren este vestido es super brillante por cierto este vestido cuando ustedes me lo dieron en instagram yo ya sabía que estaba embarazada solo que realmente no sé creo que tenía como unas 5 semanas miren que están bien bonitos pero eso es un vestido para una ocasión muy especial así que no lo voy a tener aquí en un lado porque pues yo sé que no me lo voy a poner en este momento oeste este con este vestido he tenido sentimientos encontrados desde que lo compré uff ya lo tengo por más de un año así que lo que voy a hacer es mandarlo para honduras porque tengo esa regla de que si pasa un año o más de un año sin yo ponerme una prenda y miren con etiqueta y todo así que lo vamos a mandar para honduras mejor lo voy a estar poniendo aquí también abajo este sotercito si lo voy a guindar porque aquí en texas el free está que va y se viene va y viene yo he estado empacando y desempacando ropa porque miren según yo que ya había pasado el frío así que empaque toda la ropa de invierno y luego que el frío regresa y me tocó volverlo a sacar y esta semana precisamente hoy se puso frío otra vez imagínense miren este vestido me gustó mucho porque hice un vídeo para instagram recuerdo perdón cuando estaba embarazada en diciembre y se me miraba muy bonito pero el otro día me lo medí y sin panza no me gustó yo voy loca no me gusta como se ve sin panza así que lo que voy a hacer también es guardarlo para mi próximo embarazo este es una belleza este vestido lo compré antes de salir embarazada y me lo quise poner mi gente pero como que no se me daba la ocasión y cuando ya se me dio la canción y me lo quería poner ya no se sabe pero es me queda bien bien bonito por cierto ya me queda de nuevo porque estoy como un año no como un año creo que me quedara porque es exxs y me lo compré cuando estaba bien flaquita antes de salir embarazada ese también este sí lo usé una vez para una sesión de fotos queda bien bonito este vestido estos vestidos como se guindan miren yo creo que esto voy a hacer lo mismo que hice con el otro ponerlo así ven con esto no sé la verdad es que me solo trae como una manga hacia el lado entonces no se puede guindar normal así que lo voy a agarrar aquí y problema resuelto miren que me están gustando bastante estos ganchos porque se me hacen súper flexibles como que uno puede guindar cualquier cosa así que lo vamos a ir poniendo aquí estoy poniendo todo aquí al lado pues pueden ver ustedes creo que se pueden ver un poquito aquí oh my god esta hermosura esto es una belleza esto nunca me los he puesto para hacer videos pero para salir uno así que este verano pienso sacarle provecho a este tipo de toncitos y aparte de que están bastante en tendencia entonces lo voy a guindar así que tengo que este fue no fíjense que este no me lo he puesto ni para un video ni para nada porque tengo otro que es beige ese fue el que me puse para un video es exactamente el mismo solo que en diferente color miren son bien bonitos son de chin por cierto y estas son esas prendas mi gente que se encuentran en chin que valen la pena yo no hice wow bueno bonito y barato porque están bien bonitas las prendas de muy buena calidad y a muy buen precio ok continuamos oh my gosh miren este vestido me lo puse el año antepasado me lo compré para mi cumpleaños bien hermoso me quedó precioso y solo me lo puse esa vez no me lo voy a poner este si no lo regalo porque siento que es especial así que lo voy a guindar aunque dinero voy a poner porque no le puedo dar de mamar al niño con este vestido así que lo que voy a hacer es nada me guindarlo para que no esté ahí arrugándose en esa en la caja ay pero es súper lindo este me lo compré también cuando estaba embarazada este me queda bien bonito se verá bien bonito con la panza pero creo que lo voy a decir adiós porque no me lo he vuelto a poner o me lo quedo ay no sé no sé estoy así lo regalo o no lo regalo porque es que también ehmm ahorita no me lo voy a poder poner porque solo le voy a poder dar rechiches de un lado al niño y pues este tipo de cosas siento lo voy a poner aquí y lo voy a pensar un ratito y luego ay miren este es una belleza a este vestido yo le di mucho uso cuando estaba embarazada me encantaba super lindo y viene así que estira bastante este era como el vestido perfecto para la pancita así que lo voy a guardar lo voy a guardar para mi próximo embarazo porque recuerdo que si le di uso a ese vestido yo este otro vestido yo me lo compre también cuando estaba embarazada se me despertó la criatura vamos a vamos a Lulito aquí está mamá mi amor vente bebé mi amor le voy a abrir la puerta amorcito aquí está mamá ven aquí ven aquí mi bebé tenemos el cuarto el baño y luego el closet y el cada vez que se despierta se va para el baño a buscarme y si yo no estoy se enoja se enoja porque como siempre que está durmiendo yo me pongo a hacer cosas aquí pero pues a veces que me voy a la cocina o a la sala y cosas así hola mi amor ven aquí aquí está mamá bien feliz ven dormiste rico ven aquí y decir hola ven mi vida está sorprendido de que ve el el aro de luz y el teléfono y tanta luz y tanto de salón aquí las cosas que utilizo para grabar el el costo que sostiene el aro de luz y todo eso como nudo para él y yo sé que ah sorprendido ven aquí mi amor ven a decir hola les estaba hablando sobre este vestido que me lo quise poner embarazada nunca se me dio y luego pues me dejó de quedar rápido porque no estira mucho no creo ponérmelo pronto pero estoy como que será que me lo quedo me lo quedo es bien bonito me encanta el color ustedes saben que yo soy mega fan del verde lo voy a poner aquí también para pensarlo ya después me decido si lo hundo o si lo mando para honduras ese también me lo puse embarazada recuerdo que me sirvió bastante y me quedaba bien bonito también y como es súper así que lo voy a poner aquí en las cosas de los vestidos de embarazo otro vestido de embarazo miren este vestido creo que fue el que más más usé durante mi embarazo porque es que es súper ligerito bien estrés y la peles súper rica me sirvió bastante solo que pues como es este tipo de vestido con cuello alto o sea uso este tipo de cosas pero tienen que ser corto para poder darle mamar al niño miren lo que está aquí servido que es decir hola así que si este se va para los vestidos de embarazo otro vestido con el que quise hacer una sesión de fotos de embarazada y no se me dio pero más lo quería cortar miren no sé creo que lo voy a guardar para mi próximo embarazo para ahí sí tomarme porque es que está súper lindo para tomarme esas fotos que no me tomé con mi embarazo pasado porque se me adelantó ay este vestidito este vestido yo lo mandé a cortar es de h&m era largo y me lo puse una vez también porque me dejó de quedar súper rápido porque aquí en la se ha apretado ay mi amor me tiro un gancho en la vez porque queda apretadito de la cintura pero este ya me va a quedar para ahorita en verano así que lo vamos a guindar y como es de botoncitos en frente se me hace súper fácil para darle de mamar al niño estas son las prendas que son súper prácticas miren yo me arrepiento de una cosa en cuestión de ropa durante mi embarazo o antes de estar embarazada pues no pensar en que le iba a dar de mamar y que las prendas tienen que ser abiertas o en crop top o tienen que tener corte B o tienen que tener botones que no con todo se puede dar de mamar este vestido me lo puse también una vez solo para unas fotos este creo que lo voy a mandar para honduras porque ya no me veo con él es como muy 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 exótica este vestido me encantó también miren este si lo voy a guardar para embarazo porque es perfecto estos vestidos son como los perfectos para embarazo durante verano es 100% algodón es incestable la pancita cabe ahí perfecta y por último de esta caja tengo este vestido este lo ordené en chin nunca me lo puse me gustó me queda bonito y ya tiene más de un año así que vamos a seguir mi regla otra vez y lo vamos a mandar para honduras mi gente ya llevo 20 minutos ya se me despertó la criatura ya les mostré un poquito ¿qué fue mi amor? ya les mostré un poquito de lo que estoy haciendo me falta comprar con un gavetero ¿qué fue mi amor? ay hombre ay aquí está el principito de mama hermoso que se acaba de mandar mirenlo ay mi peludo ay mi peludo hermoso ay mi peludo hermoso ay es que lindo quiere estar ve como les iba ¿qué les iba diciendo? ya está se había olvidado ah tengo que comprarme un ropero y también algo para organizar los zapatos porque no quiero tener los zapatos aquí tirados en el piso ya que para limpiar hay que estar moviendo tantas cosas cuando me lleguen esas cosas continuamos esto era lo principal que quería organizar porque es ropa bonita de salir que llevaba uff más de un año en esta caja así que nos despedimos ya si mi amor gracias por acompañarnos mi gente déjenme saber si quieren que siga haciendo videitos así más espontáneos en vivo ¿verdad que sí? loco eres loco eres loco eres ayúdame pues ay 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 ya se para solo el niño por cierto todavía no camina pero ya se para solo y le agarro una emoción cuando se para solo tan bello ok ahora sí me despido ya le to.. me toca no 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 despidamos entonces voy a darle de comer al niño vamos a hacerte cena pues ya toca hacer cena ¿verdad? ok bye cuídense día ay ay como se paga esto ah